A pesar de que tiene muy poco de que se estrenó la telenovela Vencer el Desamor, ha sido un éxito rotundo. El papel que protagoniza Claudia Álvarez la ha puesto en un sitio completamente alto en su carrera artística, pero ahora por alguna razón, esta actriz ha decidido ponerle pausa. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este vídeo, ¡bienvenidos! Claudia Álvarez sin duda alguna se ha convertido en una de las actrices más queridas, pero ahora ella confesó su deseo de retirarse del medio artístico, al menos por un tiempo, ya que asegura que esta labor le impide dedicarse de lleno al cuidado de su bebita Kira. A través de una entrevista con el programa Hoy, Claudia Álvarez platicó que ella desea estar con su bebé, disfrutarla, aprovecharla, estar con su esposo, poder compartir su tiempo con la familia. Vale la pena mencionar que la carrera de los actores y actrices no es tan glamorosa como algunos pensamos. Ellos tienen que pasar largas horas en los foros de grabación, levantarse muy temprano para peinado y maquillaje, y tener turnos de más de 12 horas continuas. Si una escena no sale como el director lo deseaba, se tiene que repetir una y otra y otra vez hasta que quede bien. Sin embargo, la esposa del productor de cine, Billy Robsar, destacó que antes de tener esta pausa artística, ella debe de cumplir con el compromiso de filmar una película, además de que aseguró que no se va a retirar del todo, debido a que ella tiene que seguir al frente de sus empresas. En su entrevista con el programa matutino de Televisa, ella mencionó, esto es lo que quiero hacer para dedicarme mucho a mi familia, y obviamente tengo mis negocios, sigo enfocándome 100% a mis negocios, y haré otras cositas, dependiendo de lo que salga, de lo que me guste, de que me apasione y encante la historia. Por el momento yo sería feliz con la película y mi familia. Es de esta manera que Claudia Álvarez le dará prioridad a su labor como mamá, de la pequeña Kira, quien este pasado 26 de diciembre del 2020, cumplió su primer añito de vida. Ya sabes lo que dicen, los bebés cambian de un día para otro, nada más ponte a ver una fotografía de cuando tú eras bebé. ¿Acaso te pareces a la persona que eres hoy en día? Yo para nada, todo el tiempo le pregunto a mi mamá si soy adoptada o qué, pero después veo que tenemos la misma actitud y el mal genio. Y ahí sí de plano no queda de otra, somos familia. Pensar el desamor se acaba de estrenar en octubre del 2020, y con tan solo unos cuantos meses de emisión, se ha convertido en una de las telenovelas más vistas del momento. El melodrama protagonizado por Claudia Álvarez, Daniela Romo y David Cepeda, cuenta la historia de cuatro mujeres de diferentes edades y clases sociales. Ellas viven en una misma casa, y tienen que superar tantas cosas para poder encontrarse a sí mismas, y superar todo lo que han pasado en la vida. Es por esta misma telenovela que Claudia Álvarez ha generado tanta expectativa, por lo que no podemos entender por qué justo ahora se quiere retirar. Ok, está bien, quiere estar al lado de su bebé, la comprendemos, pero ¿qué no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿No puede incluir a su bebé en un proyecto? En la misma entrevista, Claudia Álvarez aseguró que su faceta empresarial continuará, por lo que únicamente dejará a un lado las cámaras de grabación. Claudia inició su carrera únicamente trabajando en comerciales de televisión. Más tarde ingresó a la universidad para estudiar publicidad. Después se quiso dedicar de lleno a la actuación, teniendo un papel secundario en Mirada de Mujer, El Regreso. En 2004 trabajó para Azteca 13 en Las Juanas. Luego de esto hizo su primer papel antagónico, donde le daba vida a Sofía en Amores Cruzados. Junto con el talentoso Yair, ella en 2007, protagonizó la telenovela Bellezas Indomables. En 2009 tuvo su última telenovela con TV Azteca, para después en 2011 firmar con Televisa. En ese mismo año ella participó junto con Anaí, Sergio Goyri y Carlos Ponce en la telenovela Dos Hogares. La telenovela Porque el amor manda llegó en 2012 y así casi cada año ella tenía un nuevo proyecto, por lo que si nos ponemos hablar de absolutamente todos, este video nunca terminaría. Por supuesto que la carrera de Claudia Álvarez también ha tenido muchos premios, al igual que nominaciones, pero nosotros creemos que el premio que ella más ha disfrutado es el poder ser mamá. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama la apoyamos al 100%, aunque si desea cambiar de opinión también es muy respetable. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y mientras tanto yo te recomiendo que veas este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!